Tamazula avanza. Estamos trabajando en la pavimentación del acceso al centro de convenciones. Trabajos que incluyen pavimentación con concreto hidráulico, machuelos y banquetas, con una inversión cercana a los dos millones y medio de pesos. Primer informe de gobierno. Doctor Francisco Javier Álvarez Chávez. 12 de septiembre, 6 de la tarde, en Presidencia Municipal. Unidos por Tamazula, estamos avanzando. Estamos avanzando.